Uno de los lugares más apartados del mundo es un asilo. Allí están las personas de la tercera edad que son abandonadas por sus familiares o que son dejadas porque se convierten en una carga para las familias. Esa es la verdad. Un equipo de Foro TV fue a visitar a las mujeres que se encuentran en el asilo de Chucuito. Aquí su testimonio logrado con la ayuda de la directora del asilo. Bueno amigos de Foro TV, el canal de todos los puneños. Nos encontramos en el distrito de Chucuito, provincia de Puno y por supuesto también perteneciente a la región de Puno. Justamente hemos venido a visitar al asilo donde se encuentran los ancianitos. Son en total 15 ancianos, entre 9 varones y 5 mujeres. Nosotros vamos a conocer el día de hoy de cada una de las mujeres por este día que es tan especial. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les motiva a venir a este asilo? Bien, el día de hoy estamos realizando una labor social, el cual a nosotros nos motiva enardecidamente, puesto que hemos visto algunas deficiencias, tanto de local como en la parte administrativa inclusive. Y muy al margen de ello, el día de hoy, ya acercándose al día de la madre, les traemos diversión hacia nuestros queridos ancianitos de este asilo de Chucuito. ¿Contentos, Arabe? Demasiado contentos, enardecidos y a muchos de mis compañeros organizándose. Vamos a realizar algunos programas, algunas lúdicas, algunas poesías y muchas actividades más. Justamente, no solamente va a ser música, sino acompañado, nos imaginamos, por la vestimenta que algunos de tus compañeros traen, va a haber también un poco de teatro. Claro, va a haber teatro, va a haber música, como le dije, va a haber poesía, va a haber canto, va a haber mímicas, qué sé yo, mimo, de todo. ¿Para alegrar y hacerlos vivir también a los señores de los asilo? Claro, más que todo darle un día de alegría, un día de satisfacción y nunca siempre olvidarnos de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con el delegado, pero vamos a conversar también con una señorita. ¿También, compañera? Claro, también feliz realizando esta actividad para nuestros adultos mayores en el distrito de Chucuito, con todas las ganas de querer colaborar y también hacer un llamado a todas las instituciones, colegios, universidades, que tengan esas ganas de colaborar con las personas que necesitan. Hay todas las narices aquí, narices verdes, amarillas, rojas, ¿no? Claro, lo que tratamos de implantar es la alegría, que se sientan felices, que todos estemos gozando de este trabajo, de esta labor que venimos realizando. La introducción por parte de Sicuris de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad, Obviamente, de ciencias jurídicas y políticas. Bueno, muchísimas gracias ahí también las señoritas de esta misma escuela profesional. Algunos quieren enviar saludos. ¿Cómo está? Buenas tardes, yo quiero enviar saludos a todas las madres de Puno. Especialmente a tu mamita, ¿no? Sí, a mi mamá que me está viendo probablemente, a mi mamá Victoria, a mi abuelita Juana y a mi abuelita María, con muchos saludos. Primeramente quiero saludar a todo el pueblo de Puno y a ustedes, señores del Foro TV, que se han acordado en este día tan especial, el Día de la Madre de los Ancianitos, que teniendo hijos, los han abandonado, no vienen los hijos. Hay personas que llegaron en diferentes años, ¿no? Efectivamente, yo recién estoy haciéndome cargo desde el mes de febrero y tenemos varios proyectos que queremos mejorarlo, este lugar tan hermoso que es Chucuito y para el bienestar de los Ancianitos, más que mejor por esto que en este día tan hermoso, han venido los de la sección de primero B de la Universidad, de la UNA Puno. Estoy bien agradecido a esos muchachos que les traen un poco más de alegría, de jolgorio para todos ellos, especialmente para las cuatro o cinco mamitas que tenemos acá en el asilo. Así es. ¿Cuántos Ancianitos en total tenemos? Quince tenemos. Quince ancianitos. Sí, quince ancianitos. ¿Estos son todos varones, mujeres? Ya, tenemos diez varones y cinco mujeres. Cinco mujeres. Cinco varones y cinco mujeres, ¿no? Sí, sí. Como le digo, han internado y muchos de ellos no se aparecen, ni un hijo, ni un familiar, nada. De la única señora que de vez en cuando esporádicamente ha venido es el señor, de la señora María. Pero le digo, de los demás no tienen, parece que no tuvieran ni hijos, no tuvieran a nadie, ni familiares, ni familiares, nada. Y parece que hay un acta donde se han puesto responsables. También tenemos acá del, ¿qué se llama? Sí. ¿Y de las demás personas? Nadie, nadie les ayuda, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Sí, son totalmente abandonados. Conocamos a cada uno de ellos brevemente, ¿no? Porque nos gustaría saber qué es lo cotidiano que hacen todos los días. Ya, ya. Por ejemplo, te va a visitar, están visitándote. Y ella, por ejemplo, le gusta regar las plantas, ayuda a lavar los baberitos, porque ellos tienen un baberito para el momento de almorzar se ponen, ¿no? Entonces, ella ayuda. Colabora. Que no beba, colabora, ¿no? Que no beba. Ella colabora. Él no así, ya es totalmente chiquito y como ustedes ven, así en silla de ruedas no más lo tenemos. Pero con muchas ganas. Con muchas ganas. Sabe su nombre completo. Sí, sí, sí. Ahí habla con la mente, ¿no? Sí, 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 sí. Esperen, Juan Chabra. Y María. Marita, no quiere hacerse... María. María, ¿tiene familia? Sí, tiene. Me han... Hay un hijo que se ha encargado, pero le llamo cada vez por teléfono y no viene. No viene, no sé qué tendrá el señor. Porque me han dicho que es policía. Después vamos a tener un tema musical. Él es Lorenzo, de que le estoy hablando del doctor Sergio Cerrut. ¡Lorenzo! Con asustimaja. ¿Quién es tu patrón? ¡Lorenzo! ¡Compadre! Luego vamos a tener... ¿Mi compadre? ¿Quién se llama? Sergio Cerrut. Luego vamos a tener un... ¿Le apoya muy bien? La señorita Marita, ¿no? Sí, le apoya, ¿no? Sí. Luego vamos a tener las palabras centrales a cargo de la delegada. Él es Chupiteño Neto, fundador del asilo. ¿No? Pero es fundador del asilo, ¿no? Sí. Fundador del asilo. Soutima Saskiwa. ¿Sama Soutima? Rosendo... Sairitupa, ¿no? Rosendo Sairitupa. Sí. El asilo es de Larakeri y se llama Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz. Mamá y Ramos. Mamá y Ramos. Contén. Contén. Acuérdate. Exprésate. ¿Cómo te trata acá mi persona? ¿Cómo te trata...? Un maligno trata muy bien como una madrina. De comer, de ropa también nos hacen muy bien con más que una madrina. Sí. Más que un familiar. Sí. ¿Hace cuántos años atrás usted ingresa? Ya hace, digamos, cinco meses. ¿Años? ¿Años? ¿Y hasta los diez años? Diez años. ¿Usted tiene hijos? Nada, nada. Mis nietos me han echado cada cielo. Y por eso te lo han olvidado. Se lo olvidaron de mí. ¿Dónde estarán ellos? ¿Qué quisiera decirles a ellos si en caso de que de repente lo estén viendo? Deben ir a visitar. No vienen jamás, no vienen. Sí, porque acá es como huevo. Mi ser no está abandonada, sí, pero acá la mamá. Nos asciende más que una madrina, nosotros. Pero usted tiene varios terrenos. Tres en los terrenos, en Pumato. En Pumato tengo bastante. Acá en Aco es lo que tengo más. Veintiséis hectáreas y medio. Cerro y Pampa. Partes chacrales. ¿Y a esos terrenos abandonados? ¿A quién se lo ha dejado? Todo abandonado se ha quedado. Mis nietos. Lo hicieron, lo hay abandonado, ¿qué será? No vuelvo a ver cuánto pensaba hacer llamar aquí con la mamá. Ojalá que venía y se quedara por muerte. Sí. Yo soy acuareño, papá. Yo también, sí. Sí, gracias. Bueno. Muy bien, salta aquí. Valentín. Valentín. Lo está visitando la prensa. Ya. Dile, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Valentincito. Yo estoy feliz, tranquilo. Contento estoy yo. Contento, ¿no? Contento, ¿no? ¿La mamita grande te quiere o no te quiere? Ya. A ver, avísale. Ya, muy bien. Ya, un paro, un paro. Ya, muy bien. Ya. Ya, a ver, habla. Ya. A ver, tú, Aurelio, ¿estás bien? ¿Estás alegre? Sí. Muy alegre. Sí, claro. ¿Qué te llamas? Aurelio. Aurelio, ¿no? ¿Qué te llamas? Jesúsita, ¿estás contenta hoy día? Estoy contenta, mamá. ¿Estás feliz? ¿Feliz, mamá? ¿Me tratan bien todos? Todos. ¿Me tratan bien? ¿Hace cuánto tiempo usted ha ingresado al asilo? Hoy día. Hoy día. Bueno, sí, claro. Ay, mamacita linda. A ver, su tema es el mañana. Su tema es el año. Cristina Huanca. Cristina Huanca, señor. Su tema es el año. ¿Qué te llamas? ¿Alegre está ti? Acá, ¿cómo estás? Día de la Madre, Ucata. Día de la Madre. Ah, querida. ¿Qué te llamas? Día de la Madre, Ucata. Ah, ah. Este gastamos, Upanaca. Ah. Hualiki está Tsewa, Upanaca. Hualiki. Su tema es el año. A Cristina Huanca. Gracias, Hualiki, ¿no? Bueno, ¿qué se llama? Nosotros hemos podido conocer de cerca a cada uno de ellos, ¿no? Cada uno con hobbies diferentes. Sí. Que le gusta. Hay una persona que le gusta llorar mucho, pero tendrá sus motivos y razones. Así cuando vienen a las actuaciones, se pone sentimental. Es lógico, si nada la han dejado y nunca más se han acordado. Ustedes no le traerá una nostalgia. Es humano una persona. Nosotros mismos nos contagia. Entonces, esa nostalgia se pone así. Pero todos los demás, usted ve la alegría, el jolgorio que toman en estos instantes, que reciben esa visita de los universitarios. Qué bonito sería que no solamente este recuerdo sea especialmente en este día, sino que sea, por lo menos, casi constantemente, ¿no? De parte de los estudiantes, de parte de algunos empresarios, de parte de algunos pobladores que tienen recursos económicos y colaborar en algo, si quiere. Sí. Yo quiero también, en este instante en que está la prensa, felicitar a la asociación Cusimayo. Es una empresa, dice, sin fines de lucro, que está en Lima. En Lima. Y nos manda por medio de la señora Norma, nos manda a nosotros unos productos mensuales. Que es para productos, por supuesto, alimenticios, ¿no? Que les ayuda, leche, azúcar, nos da también harina, cuáquer. Esas cositas ayudan, ¿no? Bastante. Queso, huevo, pollito nos trae. Entonces, cositas nos apoyan. Ya que nos dan una ración de cada, del asilo de, no, de la, de los niños de Salcedo y de la Capachica, que nos dan una porción, una porción. Eso no es suficiente, ¿no? Entonces, solamente, con todos los apoyos, ellos están felices. No les falta la comida y están felices. Muy bien. No les falta la comida y están felices.